Bueno, hoy dimos un paso importante en la legislatura con apoyo de todos los bloques, un proyecto de autoría de Alejandro Marinao y de Pablo Barreno de nuestro bloque del Frente de Todos, que es la adhesión a la Ley Nación 27.548, la denominada Ley Silvio, que fue lamentablemente el primer enfermo del país que falleció víctima de COVID-19, entendiendo que son los trabajadores y las trabajadoras de salud la primera línea de combate frente a esta pandemia, que tienen que ser los primeros protegidos del sistema, creemos que es un paso importante, así que celebramos la aprobación en primera vuelta de este proyecto.